Hola, bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy vamos a estar haciendo yogur natural con sólo dos ingredientes. Lo único que vamos a estar necesitando para esta receta es una leche y un yogur de base. Ahora sí, comencemos. Lo primero que vamos a estar haciendo es poner a calentar en una ollita un litro de leche. Les recomiendo que sea leche fresca, leche de sachet como la que pueden ver. Mientras dejamos la leche al fuego vamos a ir pasando el yogur iniciador a un bowl y vamos a ir preparando los recipientes para guardar y hacer fermentar nuestro yogur. Necesitamos en este caso, yo estoy utilizando un tupper, una toalla y también una bolsita plástica para asegurarme de que mantenga el calor durante toda la noche. Es importante que nuestra leche no hierva o no caliente de más para no matar las bacterias del yogur iniciador. Para ello vamos a introducir el dedo en la leche y contamos hasta el número 5. Si en ese momento tenemos que retirar el dedo quiere decir que la leche ya está lo suficientemente caliente y tenemos que apagar el fuego. Ahora vamos a pasar a introducir unas cucharadas de la leche tibia en el yogur y lo mezclamos muy bien. Ahora vamos a pasar el yogur a la leche y volvemos a mezclar asegurándonos de que quede todo bien bien homogéneo. Pasamos la leche con el yogur al recipiente que hayamos elegido para guardar. Lo tapamos muy bien y lo vamos a envolver con la toalla, manta, lo que ustedes prefieran y yo en este caso también lo voy a meter adentro de esta bolsita plástica y luego lo voy a llevar al horno apagado y lo voy a dejar reposar durante toda la noche o como mínimo por 12 horas. Al día siguiente retiro mi yogur de todo este empaque que le hicimos y ya pueden ver la consistencia que tomó queda espectacular pero acá no termina hay que llevarlo a la heladera. A mí me gusta dejarlo también otras 12 horitas como mínimo y a mayor tiempo mejor textura va a tomar. Después de 12 horas en la heladera miren cómo nos queda este yogur espectacular. Les recomiendo que separen un poco de ese yogur en algún frasquito para utilizarlo como yogur iniciador y poder realizar nuevamente la receta. Espero que les haya gustado un montón, que les sirva y nosotros nos estamos viendo en un próximo vídeo. Te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones así no te perdés ninguno de los vídeos que se van a estar subiendo al canal. Bye!